Último momento Y mucha atención a este informe de último momento Se reportan dos personas muertas en accidente automovilístico Noticia en desarrollo, no tenemos mayores datos Pero si, primeras imágenes que nos llegan desde El Negrito En el departamento de Lloro Dos personas mueren en trágico accidente vial Podemos observar dos cuerpos tirados ahí en el suelo Personas observando esto en accidente automovilístico Más adelante estaremos ampliando las razones de este accidente automovilístico Los carros involucrados Y si es posible, más adelante estaremos dando los nombres de estas personas Pero mucha atención No.